Esta tarde y en unos minutos más habremos de tener un encuentro con tan distinguidos visitantes de la Fundación Caracas para los Niños y que nos da mucho gusto que vengan a Ecatepec a imbuirnos de los programas que han sido exitosos en América Latina y que ahora serán aterrizados en el municipio de Ecatepec. Con el propósito, ellos están aquí de dar a conocer los programas que tiene esta Fundación para el Apoyo de la Infancia, representando a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Como sabemos, el 5 de marzo del 2007 se firmó la declaración de la Asociación Bolivariana de Alcaldes de Venezuela y la Asociación de Autoridades Locales de México. Buenas tardes, compañeras y compañeros de la Administración Municipal. A nuestros distinguidos visitantes, al Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, a la delegación de la hermana República de Venezuela y a todos los que nos acompañan en esta tarde. A nombre del Presidente Municipal, José Luis Gutiérrez Cureño, les queremos dar la bienvenida a este acto el día de hoy. Y queremos decirles que en la Administración Municipal, a pesar de los problemas que hemos tenido con algunos grupos que han pretendido desestabilizar al gobierno, estamos firmes en que vamos a seguir la política de austeridad y de ataque a la corrupción. Estamos convencidos que como gobierno de izquierda haremos nuestro mayor trabajo, mayor esfuerzo para darle buenos resultados a la población. Porque tenemos compañeros que con su experiencia en otros gobiernos lo han hecho. Tenemos el caso de Nezahualcóyotl, un gobierno de izquierda donde ha venido ganando desde hace más de tres administraciones. Y así lo vamos a hacer en Ecatepec. Y eso se lo vamos a demostrar a la gente. Por eso también nos da mucho gusto tener la visita de la hermana de la República de Venezuela, porque tenemos grandes coincidencias. Y queremos desde aquí mandarles un saludo al alcalde de Venezuela por habernos recibido y firmar el convenio de la Operación Milagro, donde aquí en Ecatepec ya tenemos el programa avanzando y en unos días más mandaremos a una cantidad importante de las gentes de Ecatepec que más lo necesitan para que sean apoyados en este programa. Creo que la identificación que nos da con todos los pueblos de izquierda en Latinoamérica nos permite avanzar, avanzar con la gente que más lo necesita. Ecatepec, con el atraso que tiene, necesita tener relaciones con todos los gobiernos que tengan esa visión. Y en Ecatepec el presidente municipal, conjuntamente con su cabildo, lo está haciendo. Por eso reitero nuestro agradecimiento a los hermanos de la Comisión de Venezuela. Se va a inaugurar el día domingo 29 de abril el Papalote Museo del Niño aquí en la Esplanada Municipal. Están todos invitados para que vengan y promuevan que la gente de Ecatepec participe y traigan a los niños para que se diviertan. Es una forma del gobierno municipal festejar el Día del Niño. Gracias al octavo regidor por este mensaje de bienvenida a nuestros distinguidos visitantes y la invitación para que este domingo participen de la inauguración del Papalote Museo del Niño que estará un mes en la Esplanada Municipal, pero además con la gestión del gobierno de Ecatepec estará un año realizando una gira itinerante por los pueblos y comunidades donde la gente de escasos recursos pueda tener el acceso directo totalmente gratis a este servicio tan importante del Papalote Museo del Niño.